En el lugar favorito del Mario, en el pinche Skywars Ah bueno, hola chicos, ¿cómo están? Estamos de regreso en Skywars, ya saben que todo esto es un desmadre Y vamos a empezar con el kit de Iron Golem Y chicos, quiero pedirles disculpas principalmente también por el airecito que suena del micrófono Pero es que está enfrente de mí y no he comprado el adaptador para que no suenen los ruidos interiores y eso del micrófono Así que pido disculpas Y también quiero pedirles un favor que si buscan juegos de terror para que yo juegue aquí en el canal Y con gusto les mandaré saludos a las personas que les mando el juego O retos, ya saben, de Skywars, de aquí, de... no saben, de desconfideces Y bueno, vamos a comenzar con esto Vamos a esperar a que venga alguien para acá Vamos a poner esto aquí, esto acá Amiguero Y esto aquí Vámonos hasta arriba, pinches honguitos Ah, eh, 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 ¿me puedo comer uno? ¿Puedo fumar uno? Smoke weed every day Alucinar, alucinar No, no, no puedo, creo que no Ah, llegué, ahora sí Vámonos para arriba Y... no sé dónde están Estoy impresionado Y no sé dónde estarán todos los demás Y no sé qué mierda hacer Sin embargo Vámonos a irnos para allá Y chicos, también no sean... les voy a decir un consejito, la verdad, en Skywars Que si van a jugar, no sean teams de 3, por favor Que ya estuve grabando bastantísimo tiempo Eh, tranquilo, amigo Estuve grabando mucho, mucho tiempo Para que salgan teams de... de 8, de... de... de 20, de 3 Y justo, justo, justo me toca a mí... Pelear contra ellos O sea... Por lo menos un team de 2, ¿no? No sé, sí, sí, sí Entonces sería aceptable, la verdad Pero un team de 3, de 4, de... de... de 20, de 40, de 80 ¡De mil! Hola, amigo, 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 amigo Hola, amigo, hola, amigo, hola, 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 hola otra vez creo que ese bueno era no perdóname amigo pero pero está yendo mucho ahora vamos por allá vamos por ella si vamos a tirar el segundo creo que ya matamos a uno fue una meta cumplida la verdad para que se guarda que se saca que es una chica es una chica perdóname discúlpame contigo se usan bolas de nieve ahora sí vamos para allá creo que no sabía de esos son los de nieve lo siento chica bonita como te llames la verdad no sé si seas la verdad así y no confió en la verdad en los esquíes de minecraft porque son nada qué una verdadera estupidez porque luego salen hombres y crónimo salen hombres así tal cual y eso sale la verdad pero no sale rentable a como pensabas o sea tú piensas una chica y minecraft la buena y a veces resulta ser por lo que hace gracias por sus botitas y tu casco a quemables me parece que no soy сб realizing no 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 No, no, no tiene nada que ver Vámonos para arriba Y también quiero Quiero, 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 quiero que pongan No sé si lo dije, pero los juegos de terror Los retos, no sé, como que no usar kit No hacer volar con TNT Así Ustedes pondrán los retos Vámonos para Shala y Silvice de lado Los hongos morados no me gustan La verdad, no me gustan los hongos en sí Eh Corre Antes de que te dispare Ay Es un error fatal, la verdad Que no saltes sería un error fatalísimo La verdad, vámonos para allá Esperamos que no me disparen Espero que no me disparen Espero que no me disparen No me disparen, por favor Me quedan pocos bloques Gracias Gracias Ahí va dos, la verdad No, 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 no No quiero ganarles Ahora sí quiero ganarles Vamos a dar a su madre O sea Ya vieron Es lo que Lo que les decía Hay teams por todos Putsos lados Eh Algo que Sí, tengo Puta Vamos a la verga de aquí Voy a la verga de aquí Me voy a la verga de aquí Me voy a la verga de aquí Hola mijo Mijito Ah, estás pendejo Si crees que voy a dar Y pendejísimo más Si crees que vas Bueno, ya, ya, ya Estamos de regreso Estamos en otra partida Y creo que esta vez Escogeré el Swordman Y ver, estamos en el mapa Más pinche macho pecho peludo Del mundo Es Rainbow Dash Pero que no se parece nada Con este Rainbow Dash O sea, que se parece este Con este O sea, es una estupidez Vamos para esto Creo que ya tengo todo necesario Van a venir por mí En cuanto En cuanto En cuanto agarren sus cofres La verdad no Que me voy a morir Ponte esto Y esto Nos quedamos Manzanita dorada Y nos vamos Para arriba Y le tiramos Unos huevasotes A este weón Y ahora aventado ¿Qué rayos? ¿Se escucharon? ¿Qué la verga contigo? Vámonos a ver Eh, no sé ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué la verga? Hola Ay, no sé ¿Dónde ir? Me están apuntando De este lado Taxi Y del otro Me están Lanzando Mis huevos Mis bols Hola Hola Ah, te creas Sí, acabate las flechas No hay problema Y de hecho Creo que le puedo dar A este weón Una hueviza Y no le pasa O sea, no No hay Amigos Ay, no hay Ay, no hay Ay, no hay Ay, ni madrid No hay No hay O sea, no hay No hay No hay Simplemente así Vamos para el show Vamos para el show Si ya Desde aquí Ya lo podemos Ay, no Si esa vieja No me tira Claro Muerto 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 Dale, dale Cositas gratis Gracias 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 Amo este país Ah, ya Vámonos La espadita La dejamos aquí Creo que no Se cayó El 50% De las cosas Amigo Quiero subir Amigo Gracias Ahora sí Vamos a empezar Lo serio Te salvo Amigo Te salvo Te salvo Te salvaré Hija de puta Hijo de puta Hijo de puta Sáquese No, no, no No, no Que la Verga ¿Cómo me está disparando bolas De Bolas Hijo Que la Verga Hijo de puta La verdad es que te traes Desgraciado de mierda Ahora te caigas Vamos a ir Vamos para arriba Por aquí Por aquí Quiero que me tire Quiero que me tire Amigo Quiero ganar por lo menos una Una En Rainbow Dash Esto sería Fabuloso Es Fabuloso Ah, perro de mierda Vamos a ir por él Vamos a ir por él Por él Así, así Tal cual A por el Hijo de puta Así, así Creo que este puente Ya estaría perfectamente Hecho Ah, que se ha pulado Ahora sí Hola Hola Un pescadito Un pescadito ¿Quieres un pescadito? Amigo Pescadito ¿No? Un fichazo ¿No? La boca Otro fichazo ¿No? Sí, gracias Por él Hijo de su puta madre Adiós Listo Tenemos muchas cositas más Vámonos para arriba otra vez La verdad Creo que es que me pasa Su pinche cosa del diablo Lol Ah, sí Lol De acuerdo Vámonos para allá La verdad No sé Vamos a jugar Quinta persona En quinta persona Tercera persona Tercera persona Aprende a hablar Pinche fucking Cabrón Vamos a esperar Una pinche flechota Hacia allá No le dio a nadie Claro 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 Vámonos para allá ¿A dónde más? Gracias Gracias Vamos a matar más gente La verdad Si mato chicos Si mato a estos weones Sé que todos ustedes Me van a dar like Y de hecho Si el 50% de las personas Me dieran like Tenía 25 likes Ahí Si llegáramos Si llegamos a los 25 likes Me la juego jugando Amnesia The Dark Descent De nuevo Y claro Si dejan sus likes Ahí llegan Oye weón Juega Amnesia 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 Y yo con gusto Lo jugaré Pásame la chita Amigo Y vamos a chingarnos A ese pinche árbol Ahora sí Arbolito Que me lo chingo Están andando Chingalo Ahora sí Vamos a poner esto Escaleritas a la mierda Público Amigo Gracias Ahora sí Hola buenas tardes Vendo quesos Por poco Sáquese weón Quedamos cuatro No sé dónde están Nosotros dos Pero quedamos cuatro Sáquese weón No No quiero team Gracias Gracias No joven Ahorita no Gracias Y ahí viene Que no Juego de puta Lo siento Pero no hago teams Aquí en Skyward Más o menos Que sea youtuber O algo así No joven Gracias No 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 quiero nada Gracias Biche joven de mierda Lola 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 Xe Jovenazo De puta Mátalo 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 A vergas Es un nuevo tipo De dominación En electrónicos El Satcher Bueno vamos a buscar Cofrecitos Soy Soy un Satcher Dios mío A ver vamos para Para allá Claro De hecho Creo que necesito Empezar a buscar comida Eso sería Lo primordial Eh amigo Pudita Aquí están sus cositas Gracias Gracias Eh ¿Tienes comida? No No tienes ni merga La verdad Eso ya duró bastante No sé Queda uno Experiencia Eh No sé por qué Se echan experiencia Si no hay ni madre Eh Por favor Dime que copre Comida La verdad Me la estoy jugando bastante ¿Dónde está el otro? Vamos para allá Comida 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 Ay no No hay nada Gracias Comida No Amigos Comida Necesito comida 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 Corre Si llega acá Ah si por eso Y La verdad Si gano chicos La Hanazul Lion Que ya sabemos todos Eh Amigo Rainbow Dash Ataca Oh si le di Ah no se cayó No se cayó No se cayó No se cayó Se me quedan dos pinches flechas Para tirarlo Si lo tiro Va a ser una mamá de verga Ya valió verga Ya Así Así tal cual Valió verga Dios Me voy de aquí A la verga Las islas Las islas Se queman Adiós Islas Sorry ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No se supone que la lava quemaba? Vamos Quémense Quémense Quémate Quémate Amigo Esta lava no ¿Qué pedo? Esta lava no sirve Esta lava no quema Mira Así se pasa Bueno Un pedo Voy a dejar este aquí Y me llevo otro Por si las dudas A ver amigo Exactamente No quiero bajar No más vida La verdad Comida Un pescado Tenía Un pescado Hijo de puta Hola amigo Tengo otro pescado ¿Quieres uno? Gracias Espera Amigo Ya vale Verga Ya me vio Me vio Me vio Me vio O sea Me está disparando fechas A lo pendejo La verdad Ya 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 Ay ¿Qué pasa? ¿Qué rayos? ¿Eh? No amigo Voy a morir No No Tengo esposa Tengo esposa Y tres hijos A la verga ¿Qué mierda? Ah Bueno Es pinche juego raro La verdad Y chicos Espero que les haya Vergas Enflacé un chingo Chicos Espero que les haya gustado Dejen like Comenten Suscríbanse Ya saben Pedir recomendaciones De juegos de terror Amigos Desaparecen Ahora si Pedir recomendaciones De juegos de terror Y espero que me las dejen Aquí abajo en la descripción Ya saben Saludos Se los mando en el próximo video Y los apuntare en un papelito Porque aquí no se me olvide Y bueno chicos Nos vemos a la próxima Se cuidan Se lo lavan Tengan un buenito día Y Adiós Adiós